Hola majos, aprovechad que estamos aquí paseando una mañana tranquila por Barcelona para informaros que esta semana 7, 8 o 9 de noviembre estaré con Tomás García en el Club Capitol Comedizó echando unas risas, unos monólogos, viernes, sábado, domingo. Ellos van a venir. Así, tal cual. ¡Animaros, veniros! Que esto es súper gracioso. Es súper divertido. Es súper divertido. Mala, eh. Hasta luego. Mala, eh.